Sos la fuerza informativa, con ustedes, Noticias de Última Hora. Hay revuelo mundial por las advertencias lanzadas por Nicolás Maduro a la Unión Europea después de haberse solicitado la expulsión de la embajadora en represalias por las aplicadas sanciones a los funcionarios y parlamentarios chavistas. El secretario de Estado de los Estados Unidos le da con todo al dictador en Venezuela y le dice hipócrita tras su intervención en la sesión 46 de los derechos humanos de la ONU. Y de otro lado, se abre un nuevo frente internacional en contra de la dictadura de Nicolás Maduro y hay una nueva advertencia del parlamento en Venezuela que podría provocar un conflicto militar en el Caribe. El presidente de los Estados Unidos está convirtiendo a la nación en un estado totalitario, dice reconocida autor en Norteamérica. El esfuerzo por acallar a los medios independientes en Estados Unidos por parte de los azules es comparado por las estrategias del PCH y dice la republicana de alto rango Kathy McMorris Rogers, quien expresó su preocupación con respecto a las cartas enviadas por 12 miembros demócratas en el panel a 12 compañías de telecable, satélite y de transmisión y les manda un tate quieto. Se van arreglando las cargas para futuras elecciones. Ojo al dato del Senado en Georgia, en Estados Unidos, aprobaron para que se votara en ausencia en futuras elecciones de cualquier índole. Se debe hacer con previa identificación para control de quienes ejercen su derecho a la hora de la escogencia de candidatos y de los cargos públicos. Se sigue eliminando el legado del titán. En las últimas horas se ha conocido que Joe ha echado para atrás siete órdenes ejecutivas sin dar ninguna explicación. Y aquí les contamos cuáles órdenes es de las que se habla que eliminó el presidente actual de los Estados Unidos. En noticias del expresidente, atención, el senador Lindsey Graham ha dicho que los republicanos pueden ganar las elecciones primarias del 2022 si siguen el ejemplo de Trump. Y atención porque es una noticia boom. El vice Mike Pence envió elogios a Trump y el senador Jim Banks aseguró que su relación es más fuerte que antes. Cambio de retórica hacia el ex jefe Trump por parte de Mick McConnell. Ojo al dato. McConnell ha dicho en las últimas horas que cuestiona la legitimidad de la Pelosi para adelantar y solicitar la investigación de los hechos presentados en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. La representante republicana Liz Cheney se vuelca en contra del magnate y cuestiona sobre si se debe presentar en la CEPAC. Y este diálogo lo hizo también con el republicano Kevin McCarthy en unas discusiones que se presentaron en la conferencia republicana. Inmediatamente de las declaraciones, el actor Steve Bannon le dio una contundente respuesta a la representante Cheney después de sus palabras a Donald. En Texas es noticia el choque entre un vehículo pesado, un carro y un avión que aterrizó de emergencia en Denver, Colorado. Ya les contamos bien la noticia. El senador Cepeda en Colombia le dice al fiscal Barbosa que no logrará intimidarlo con sus pruebas de los contactos que tuvo con el ELN en el 2018. Senadora Paloma Valencia dice que Oscar Iván Zulaga era el ganador de las elecciones en la segunda vuelta con Juan Manuel Santos después del ventilador del ñoño Elías. La justicia brasileña cita al presidente Bolsonaro para que explique por qué se designó a un militar en el cargo de Petrobras. Bienvenidos a la información y gracias por darle manito arriba al video. Aquí está el desarrollo de las noticias. Infórmate, conoce el mundo con noticias de última hora. Y bueno, ¿y por qué esta persona me cacheteó? Ah, porque ellos se creen superiores. Ah, porque ellos se creen gobierno en Venezuela. Ah, porque ellos se creen la nueva potencia imperial del mundo. Porque no se quieren quedar atrás en sus ambiciones imperiales, colonialistas, la Unión Europea sobre América Latina. En Venezuela, en noticia, la reciente advertencia lanzada por Nicolás Maduro a la Unión Europea después de que se optara por parte de la dictadura de sacar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Y esto en represalia por las sanciones que fueron dadas a conocer por esta entidad hace poco, no menos de dos días. Pedir que se declare persona no grata a la representante de la Unión Europea. Bueno, sanciones, entre comillas, de nuevo, contra magistrados, contra el poder judicial, contra el poder electoral. Nicolás Maduro habló de las sanciones en contra de 19 chavistas expedidas por el bloque de países de la Unión Europea. Y fue muy tajante diciendo, nosotros no hubiéramos querido hacer esto, pero no podemos aceptar que nadie venga a sancionar a Venezuela, dijo. La Unión Europea es bienvenida a Venezuela. Pero si respeta a la democracia, a las instituciones democráticas de Venezuela, a la dignidad de nuestro país. Entre tanto, el dictador venezolano afirmó el día miércoles que el país caribeño quiere tener las mejores relaciones con todo el continente europeo tras la declaración de persona no grata a Bri Jante, embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Pero dice que no puede aceptar este tipo de sanciones para sus funcionarios. A pesar de que sigue insistiendo en que su gobierno no hubiera querido tomar esta determinación, se excusa en las sanciones emitidas y advirtió. O que ustedes rectifican se refiere a la Unión Europea. O con ustedes no hay más nunca trato. De ningún tipo. De ningún tipo de diálogo, señores de la Unión Europea, para que vengan y lo sepan. Venezuela tiene dignidad alerto del dictador. Agredieron al poder electoral, sancionando a las rectoras y rectores del poder electoral. ¿Y por qué los sancionan? Por el delito de haber hecho elecciones libres. Rectores, rectoras, sanciones contra diputados, diputadas, incluso de la oposición venezolana. La Unión Europea le exigió este jueves al régimen venezolano que revierta su decisión de obligar a la embajadora de la Unión Europea en ese país, Isabel Brillante, a abandonar Venezuela en 72 horas o apenas de más decisiones y determinaciones y sanciones para el gobierno. En el siglo XXI, la élite, la cúpula de la Unión Europea cree que puede dirigirse a los países de América Latina como que fuéramos colonia. De otra parte, se forma un frente internacional liderado por el gabinete del dormilón para enfrentar la dictadura de Nicolás Maduro, en el cual se busca a través de este frente en la Organización de las Naciones Unidas denunciar crímenes cometidos por el régimen venezolano a través de su filosofía de multilaterismo en el escenario internacional y así promover agendas en favor de los derechos humanos. Antony Blinken, elegido como secretario de Estado por el nuevo presidente Joe Biden, prometió el martes revitalizar las alianzas para contrarrestar las amenazas planteadas por Rusia, Irán y Corea del Norte. Así fue como se conoció la intención de que Estados Unidos vuelva al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y exponer al régimen venezolano, al régimen ruso y al gobierno de Xi Jinping y también a la isla de Cuba. Blinken, secretario de los Estados Unidos, fue muy enfático afirmando que entre los miembros de la ONU haya frecuentemente autoritarismos y también fue duro diciendo que aquellos que tenían registro de derechos humanos no deberían de estar en el Consejo siendo claro, refiriéndose a países como Rusia, China, Venezuela y Cuba. Blinken aseguró que buscará un pacto con Irán más fuerte y duradero, luego de que el presidente Donald Trump abandonara en 2018 de manera unilateral el acuerdo nuclear de 2015. De otra parte, el senador de los Estados Unidos, Rick Scott, fue duro contra el dictador Nicolás, después de que hiciera sus declaraciones en la sesión 46 de los Derechos Humanos de la ONU y le dijo que es un hipócrita. El legislador y el exgobernador de Florida dijo este lunes que su país no debería financiar una organización que se hace el de la vista gorda con los derechos humanos, esto dijo el senador en sus redes sociales. El consejo abrió el lunes la sesión 46 dando una plataforma para Maduro, un dictador despiadado que está oprimiendo brutalmente a la gente de Venezuela, se lamentó el republicano en su cuenta de Twitter. Rick Scott también dice, la hipocresía del consejo se nota en que permite a los dictadores sentarse en la mesa. Y seguimos con más noticias de Venezuela. Hoy, mucha atención, en las más recientes advertencias hechas por el parlamento venezolano de ir a sesionar completamente desde el exequivo, podría generar conflicto diplomático y militar entre Guyana y Venezuela. Y esto, según analistas internacionales, se toma como un reto por parte del gobierno guyanés a las intenciones de los chavistas. Y las venezolanas. Este es un tema de los patriotas de esta hora. Por encima de cualquier circunstancia debe estar la unidad nacional. El que está detrás de todo este entramado, el impulso chavista de ir a sesionar al exequivo, es el diputado oficialista Hernán Escarra, que entregó un documento relacionado con el conflicto en disputa al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, solicitado directamente por Nicolás Maduro, en el cual se pide que se debería de expedir una ley de soberanía sobre el exequivo guyanés y sus límites. Por lo que el gobierno de Guyana ya está en contacto con sus apoyos en Estados Unidos para analizar cómo se va a proceder ante lo que ellos han acusado de provocación por parte del régimen y su intención de luchar por las vías de los hechos y no por las instancias internacionales, el exequivo guyanés. En las próximas horas habrá pronunciamiento oficial del gobierno guyanés respecto a esta propuesta del parlamento chavista. Y nos trasladamos para la noticia más importante de los Estados Unidos. Hoy, atención mis amigos del canal Noticias de Última Hora, una reconocida autora, estamos hablando de Naomi Wolf, prendió las preocupaciones entre sus lectores diciendo que Joe lleva a Estados Unidos por el camino del totalitarismo. Esto, en base, según la escritora, a las restricciones impuestas por la administración actual, señal clara que se está imponiendo en el 2021 una visión clara de lo que es un gobierno totalitario. Y esto podría conllevar a una situación de golpe de Estado en el país, argumenta la escritora que ahora el Estado que dirige Biden está aplastando los negocios. Dice ella que no nos permiten las reuniones en la Asamblea y se refiere a los cultos, como lo permite la primera enmienda. Además, dice que se están invadiendo los cuerpos, restringiendo los movimientos, multando a las personas y habla en especial el Estado de Nueva York. Y que ha sido aprobadas por el presidente. Y eso lo dijo en el programa con el presentador de Fox News, Tucker Carlson, según el diario Summit News. Refuta lo que el presidente dice, que según ella, se está excusando en la crisis de la salud como pretexto de una pandemia médica real. Y que la situación del país la enfrente con la unión de todos los movimientos, dice la señora Wolf, quien fue asesora del expresidente Bill Clinton. Trasciende todo aquello en lo que usted y yo podemos estar en desacuerdo o en acuerdo. Esto debería unir a la izquierda y a la derecha para proteger nuestra constitución, dijo Wolf. Y se mostró arrepentida de haber votado por el dormilón, quien fue también asesora del expresidente Bill Clinton. Y se mostró, como ya lo decimos, de haber sufragado apoyando al partido actual que dirige Estados Unidos. Wolf insiste en que conviene despertar oportunamente. Dice lo siguiente, palabras textuales, escuchen bien mis amigos. Realmente espero que despertemos rápidamente y advirtió y agregó que la historia también muestra que es una pequeña ventana en la que se puede luchar antes de que sea demasiado peligroso. De otra parte de la información, hemos conocido de primera mano que una máxima voz republicana y que hace parte de la cámara en el Comité de Energía y de Comercio de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Y mucha atención porque esto es un tatequieto a los comunistoides que quieren acallar a los medios independientes de los Estados Unidos. Ella misma, hablamos de Kathy McMorris, lanzó duras críticas este miércoles en contra de los demócratas que están detrás de presionar a los operadores de cable como Fox News y dos canales de noticias por cable que adjudican que son de tendencias conservadoras en Estados Unidos. Entre los que se encuentran Fox News, Newsmax y One American News y reiteró su preocupación por lo sucedido respecto a las solicitudes enviadas por los parlamentarios a las compañías de cable acusándolos de que estos medios desinforman a los ciudadanos. Y esto dijo la máxima voz republicana. Mucha atención amigos patriotas. Funcionarios electos que utilizan su plataforma para presionar a las empresas privadas para que censuren en los medios de comunicación con los que no están de acuerdo. Eso suena mucho a acciones del Partido Comunista Chi. No a representantes debidamente elegidos del Congreso de los Estados Unidos, dijo McMorris Rogers durante una audiencia del Comité de Desinformación y Extremismo en los Medios. Pero hubo más declaraciones al respecto, dijo McMorris. Lo siguiente, mucha atención. Aquí valoramos la libertad de expresión y la prensa independiente libre. Creemos en el diálogo y en la batalla de ideas en lugar de censurar y silenciar el discurso protegido constitucionalmente. La respuesta es más de discurso. Esa es la forma estadounidense. Ella le recordó al comité que era su deber defender la primera enmienda. Es fundamental para nuestros derechos y libertades personales. Por lo tanto, hoy todos deberíamos estar preocupados por lo que aparece ser una advertencia a la primera enmienda por parte de funcionarios electos para coaccionar a las empresas privadas y a censurar el discurso político, dijo la funcionaria. Y es que en Estados Unidos, amigos míos, se está avanzando hacia un despertar y se está formando una especie de bloque contra el globalismo que se quiere implantar en los Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Resulta que hace pocas horas, la republicana Liz Cheney, en una ardua conversación y discernimiento con Kevin McCarthy y con Steve Callis, que ustedes saben que son republicanos y que apoyan el legado de Trump más Liz Cheney, es una enemiga aférrima del expresidente. Mucha atención porque esta señora dijo que el presidente Trump no debería presentarse a la conferencia de la CEPAC. Dijo que el expresidente no debería presentarse a la conferencia de la CEPAC y que él no debería desempeñar ningún papel en el partido. Por sus palabras, creemos que esta señora tiene miedo del poder popular del titán y teme de sus avances en el proyecto político. Bueno, pero siguiendo con el tema, el actor Steve Bannon salió a refutar sus declaraciones y a defender el legado del expresidente. Y le dice a Cheney que primero debemos deshacernos de los criminales y que ella es una de las que persigue criminalmente al expresidente y a la gente de su administración. Y le dice a la parlamentaria el acto que ella no entendió su misión. Y sus palabras las tomó como un desafío, donde usar el cargo de la biblioteca Reagan para decir mentiras es detestable. Y le vuelve a reiterar a Bannon que primero hay que deshacernos de los criminales de conflicto que hay en medio del partido republicano y señala que esa es su familia y su tarea. Habrá que investigar qué hay de estas palabras entre líneas del actor Steve Bannon. Señoras y señores, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, destruye a pasos agigantados el legado del expresidente. Según lo revelado por medios independientes, son en las últimas horas siete órdenes ejecutivas que han sido reversadas por la administración demócrata y esto fue hecho el día 24 de febrero del 2021. Las órdenes fueron emitidas durante el periodo 2017 a 2021 y por esta acción de la Casa Blanca no se ofrecieron ningunas explicaciones a los medios sobre estas revocaciones. Las razones. Se habla que una de las órdenes es la que está titulada como la regulación del sistema financiero de los Estados Unidos y se basa en que los estadounidenses tomen decisiones financieras independientes y elecciones informadas acerca de lo que es el mercado, ahorren y crecen en la riqueza individual. Y dentro de toda esta revocación encontramos que se buscaba prevenir rescate financiados por los contribuyentes y permitir que las empresas extranjeras sean igual de competitivas a las de los Estados Unidos, pero con mayor prioridad para las norteamericanas según las órdenes que habían sido firmadas por Trump. Y ojo a este dato, Biden eliminó una orden ejecutiva del 2018 que pretendía reducir la pobreza en Estados Unidos mediante la promoción de oportunidades y la movilidad económica en los Estados Unidos. Detalles importantes de estas órdenes que fueron revocadas son, por ejemplo, mejorar la independencia económica de los hogares, reducir el gasto derrochador al consolidar o eliminar los programas que son federales y que eran duplicados o ineficaces. Y aquí algo preocupante, amigos. Fue eliminada una orden que libera al Departamento de Defensa sobre las restricciones de la negociación colectiva para entregar a los militares una mayor flexibilidad y así cultivar una fuerza letal y ágil que se adapte a las nuevas tecnologías y cambios de postura en el mundo. Entre otros datos interesantes de esta noticia que tiene la gran época, amigos, se habla de la revocación de órdenes a las agencias federales para abordar repercusiones económicas provocadas por la crisis sanitaria y extensiones de las regulaciones que podrían poner en peligro la economía de los norteamericanos. Y fue eliminada una orden en la cual Trump daba al gobierno financiación directa para localidades como Cirol, que adoptó una postura endeble sobre la anarquía y los disturbios durante el verano de otoño del 2020, así como echó para atrás la promoción de la hermosa arquitectura federal con un enfoque de retorno a las formas clásicas y tradicionales del pueblo y eliminó el viejito una orden institucional que prohibía a los burócratas no electos iniciar o aprobar reglas federales. ¿Qué opinan, amigos, de estas acciones del nuevo gobierno de Estados Unidos? Pero esta es una muy buena noticia para las futuras elecciones en los Estados Unidos. El Senado de Georgia en las últimas horas aprobó un proyecto de ley que pide a los ciudadanos que van a votar en ausencia, identificación plena. La buena noticia para los republicanos fue entregada por John Frederick en el programa del actor Steve Bannon y en sus palabras dice que el proyecto aprobado en el Senado de Georgia requiere identificación para los votantes ausentes y su aprobación fue de 35 a 18 a lo largo de la línea del partido. Eso significa, amigos, que cuando haya elecciones futuras un voto en ausencia debe tener una identificación con foto incluida, debe tener identificación de Georgia o licencia emitida por el gobierno en la boleta ausente. Y esto los republicanos lo ven como un gran triunfo para los eventos venideros y la democracia. Y por supuesto, hay júbilo en las toldas del titán al saber esta noticia. Pero siguen las buenas noticias, señoras y señores patriotas. Desde Estados Unidos se conoce que el senador Lindsey Graham invitó a los republicanos este martes a que se unifiquen en torno al expresidente Donald para ganar la mayoría de la Cámara y Senado para el 2022 diciendo lo siguiente según la nueva época. Si pudiéramos apoyar al presidente Trump y seguir su ejemplo, ganaremos en 2022. Si discutimos con nosotros mismos, perderemos y no hay razón para perder, dijo Graham a Hannity de Fox News el martes. Habló de la división en el partido después de la absolución del titán en el Senado, en donde criticó las posturas de McConnell y otros en contra del expresidente. Además, en una conferencia del partido republicano este miércoles hubo ya, como les contamos, contraveniencias entre quienes defienden al magnate y quienes están en contra casos como el de Cheney en el Senado de los Estados Unidos. McCarthy dijo que Donald debería desempeñar un papel y Cheney dijo que se opone a que el expresidente juegue un papel en este partido. Entre tanto, amigos de Noticias de Última Hora, Graham ha apoyado las políticas de la administración de Trump y dijo en numerosas ocasiones que el expresidente ha sido uno de los más trascendentales de la historia. Lo dijo a Hannity, que recientemente había pasado el fin de semana con el expresidente y se siente positivo sobre el papel de Donald en el partido republicano y sus políticas, especialmente en materia de inmigración. Pero señoras y señores, esto se pone bueno. ¿Será que algo está pasando con el romance entre la momia de McConnell y la Pelosi? Porque según informes independientes, McConnell al parecer se quiere distanciar de ella y lo dejó entrever con su reciente crítica a la legitimidad que tiene la Pelosi de solicitar una investigación criminal de lo sucedido en el Capitolio y que se lo indigan al expresidente Trump. Como dicen muchos por ahí, la política es dinámica y la nota dice lo siguiente. Ojo al dato. Este miércoles, McConnell criticó a la comisión propuesta por la representante y presidente de la Cámara, Nancy Pelosi, para que se investiguen los hechos del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos y calificó la posición de la demócrata como partidista por el diseño de la petición. El Congreso aún tiene que finalizar la estructura de la comisión, pero Pelosi dijo que se basará en la establecida por el presidente George Bush para examinar los arremetidas terroristas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York y el Pentágono. Sin embargo, se informa que los líderes demócratas habrían propuesto un panel que tendría siete miembros designados por su partido, incluidos tres elegidos por el presidente con poder de citación y cuatro de los republicanos. McConnell discrepó la representación desigual y la autoridad de citación desequilibrada, diciendo que esta investigación no será visto como un esfuerzo bipartidista legítimo por parte del público. Es decir, está sacando las garras la Pelosi a McConnell. Entre tanto, esta noticia es un boom político. Muchísima atención. Mike Pence le hace un guiño al expresidente Trump. Tal parece que las cosas quieren retornar a su principio de ex vice a expresidente. Y es así como en las últimas horas, amigos, se ha conocido que en la conferencia republicana el villano de la película Pence envió mensajes loables y de elogio para con su antiguo jefe Trump. Dijo uno de los senadores presentes como Jim Banks, republicano por Indiana. Dijo que Pence habló muy bien de su relación con el presidente, al contrario de lo que dicen los medios tradicionales, que solo quieren crear división en el partido republicano. Dijo el senador que discutieron temas del partido, los logros del titán como presidente de la república, así como los caminos que van a seguir para una futura presidencia conservadora. Y aseguró que el vice saldrá de la palestra pública muy pronto y que desde las tordas republicanas estarán construyendo una férrea defensa de lo que fue el mandato de Pence Trump en los últimos años. Pero es que la embarrada es la decisión que tomó el vice al final de lo que fueron las elecciones. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Deberían de colocar ustedes comentarios en torno a este tema, si es debido a que se promociona el legado del expresidente Junta Pence. No sé, ¿ustedes qué opinan? Amigos, para terminar con noticias de Estados Unidos, se conoce que hubo varios incidentes que alteraron la tranquilidad en varios estados del país. Según las autoridades, un vuelo de la compañía United Airlines sufrió fallos en uno de sus motores después de haber realizado un despegue en Denver, Colorado, el día sábado. Pero por fortuna, aterrizó de manera segura después de arrojar escombros sobre el norte del estado mencionado. El avión cubría la ruta Denver, Hawaii y era un Boeing 777 con 10 tripulantes y 231 pasajeros a bordo. En redes sociales, los pasajeros filmaron los momentos de susto cuando una de sus turbinas estaba en llamas y el motor estaba dañado. Y humedante. Entre otros hechos, un tren chocó con un vagón cisterna en el estado de Texas, en la FM 2095 en Cameron. Se produjo una gran explosión en el lugar. De esto ocurrió a las 7 de la mañana, el tanque se incendió y se volcó el conductor del camión. Sobrevivió al impacto y todo el personal del sector está a salvo, dicen los alguaciles. El tren y el camión de 18 ruedas chocaron, como decimos en Cameron, provocando un gran incendio. El tren transporta petróleo, es de propiedad de Berkshire Hathaway en Warren Buffett y transporta productos petrolíferos, ferroviarios que de otro modo serían transportados de manera segura y más ecológica por el oleoducto Kingston XL. Para muchos analistas, esto es un desastre de mucho más sentido porque muestra las malas decisiones de Biden que ya está dañando al país. Señoras y señores, en Noticias de Colombia, el senador Iván Cepeda le dijo al fiscal Barbosa que no lograrán intimidarlo. Según el congresista, todo lo que está pasando en estos momentos alrededor de los contactos que tuvo con el ELN en 2018 hace parte de una persecución política en su contra en la polémica por un posible contacto no autorizado entre el senador del Polo Democrático y el máximo jefe de liberación, Nicolás Rodríguez, alias Gavino. Al parecer, la Fiscalía General de la Nación encontró pruebas de ello el martes 23 de febrero luego de hacer una requisa a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. El reporte que lo hizo la empresa de Radio Caracol dice que la Fiscalía asegura que Cepeda no contaba con la autorización para dicho encuentro que tuvo lugar en el 2018 y que al parecer se habló de un viaje a Cuba para adelantar conversaciones de paz como había sucedido en ocasiones anteriores. De acuerdo con RCN Radio, Cepeda asegura que el fiscal tiene un intento de persecución política que a su modo de ver se puede deducir fácilmente y que tiene en la controversia que ya ha hecho de manera pública sobre la forma en que la Fiscalía estaba consumiendo el caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido, cabe recordar que Cepeda dijo públicamente hace poco menos de 15 días que desde el caso Uribe por manipulación de testigos llegó a la Fiscalía, no ha habido garantías e incluso remitió un documento de 40 preguntas a dicha entidad agregando que Gabriel Ramón Jaimes, fiscal encargado del proceso, iniciado hace 8 años por la Corte Suprema de Justicia, no ha hecho ningún esfuerzo en examinar el modus operandi que demuestra la práctica de acudir a falsos testigos para favorecer a los hermanos Uribe Vélez en las investigaciones adelantadas en su contra. De acuerdo a lo que se difundió por la emisora, el senador de la izquierda colombiana argumenta que todas las gestiones que se realicen bajo los gobiernos del expresidente Santos, tanto el proceso de diálogo con la extinta guerrilla de la FARC, como el inicio de las conversaciones con el ELN, incluso las gestiones para el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo, todas estas gestiones se contaron con la autorización expresa máxima, escrita y verbal del presidente del entonces Juan Manuel Santos. Entre otras noticias, muchísima atención porque Paloma Valencia tiene revolucionada las redes sociales con su más reciente declaración diciendo que el ganador de las elecciones frente a Juan Manuel Santos hubiera sido Oscar Iván Zuluaga. Así como lo están escuchando, tras el ventilador que prendió el ex senador Ñoño Elías en una audiencia contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, por el caso de Odebrecht, la senadora del Centro Democrático aseguró que Oscar Iván Zuluaga debió ser el presidente del país. Este miércoles 24 de febrero, el ex senador condenado Ñoño Elías volvió a prender el ventilador sobre el caso Odebrecht, su presunta financiación ilegal en la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos. Lo nuevo que aseveró Elías es que hubo una supuesta reunión entre Santos y el Huberto Martorelli, ex directivo de la constructora brasileña. Entre estas declaraciones se dieron el juicio que se adelanta contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura. Por este mismo caso, se levantó críticas por parte del uribismo que acompañó la candidatura de Oscar Iván Zuluaga. La senadora Paloma Valencia fue una de las que reprochó lo revelado por el Ñoño sobre Santos y escribió en su cuenta de Twitter que Oscar Iván Zuluaga debió ser el presidente. Nos quitaron la elección y para hacerlo se llevaron la plata de todos los colombianos dándoles contratos a Odebrecht. Estas fueron las palabras escritas de la senadora a través de su cuenta de Twitter. ¿Ustedes qué opinan? Mis amigos, llegamos a la parte final de este contenido. Los invitamos a dejarnos sus comentarios, a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita roja de notificaciones. Y por supuesto, gracias por el apoyo. Que Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Somos la Fuerza Informativa. Con ustedes, Noticias de Última Hora.